Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes doctores. A continuación damos inicio al cuarto panel del simposio que tiene como tema perspectiva y futuro del arbitraje en contratación pública en el Perú. Cedo el uso de la palabra al doctor Gonzalo García Calderón, miembro del Consejo Superior de Arbitraje, quien moderará esta mesa. Adelante doctor. Muchísimas gracias. Antes que nada agradecer la invitación del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, darle la bienvenida a los insignes participantes de esta mesa, la doctora Elvira Martínez, el doctor Ricardo Gandolfo, el doctor Alberto Quintana y ya se nos unirá también el doctor Enrique Ferrando. Antes de iniciar, quiero simplemente comentar que la mesa que vamos a tener a continuación va a hablar sobre un tema de gran actualidad como es el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado. Hay una serie de discusiones sobre si es necesario o no tener una ley específica, una ley particular, ajena, que no contamine la ley en materia de arbitraje privado, porque ya hemos visto con el decreto de urgencia 020 que se ha contaminado la ley de arbitraje peruana, que es una magnífica ley que recoge las necesidades de nuestro país, la práctica arbitral que ya se venía dando desde la 26.572 y que fue modificada por el decreto legislativo vigente y que sin duda tiene como base, como sustento la infraestructura de la ley modelo de un citral, la que lo hace muy atractiva con las modificaciones incorporadas por los miembros de la comisión que redactó el decreto legislativo vigente. Paralelamente a ello, la 26.850, que fue la que originó en el año 99 la ley de contrataciones del Estado y que contamos en la mesa con uno de los propulsores, con el autor Gandolfo, que fue uno de los padres de la criatura, y vemos con preocupación que hoy día la criatura ha crecido y que quiere ir por rumbos, en algunos casos desviándose de la ruta que corresponde al camino usual de lo que se entiende por arbitraje a nivel internacional y generando algunas disfuncionalidades o particularidades en beneficio de una de las partes y en desmedro de otras. Consecuencia, esta preocupación en la medida que el arbitraje con el Estado hoy día representa un volumen importante de procesos, de actuaciones arbitrales, creo que hace necesario una reflexión con personas que está de más decirlo, por ejemplo, la doctora Elvira Martínez, súper capacitada, académica, además, maestra, hoy día se está realizando en un evento en el famoso MUT de la UBA, ganadora de varios premios respecto a los chicos que lleva adelante su práctica y adicionalmente como coach, como árbitro nacional e internacional, igual el doctor Alberto Quintana, su experiencia en esta materia es incuestionable, y por supuesto ya lo comenté al doctor Gandolfo como padre de la criatura, y Enrique Palacios cuando ingrese también es una persona sofisticada en el tema de la solución de conflictos en materia de contrataciones con el Estado. Dicho esto, los temas que se van a tocar tienen que ver justamente con las perspectivas que tiene el arbitraje el día de hoy en materia de contrataciones, el futuro, la incertidumbre que puede existir o no con relación a este tema, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, empezando con la ponencia de la doctora Elvira Martínez, que nos tratará justamente sobre algunas reflexiones sobre cómo ve ella en su experiencia el futuro del arbitraje en materia de contrataciones en el Perú. Sin más preámbulo, la dejo en el uso de la palabra, doctora Elvira Martínez. Muchísimas gracias Gonzalo por tu presentación tan generosa, gracias a la Cámara de Comercio de Lima por esta gentil invitación a acompañarlos el día de hoy, y gracias a La Vida por estar acompañada de Ricardo y de Alberto, por quienes tengo especial aprecio, ¿no es cierto?, por sus cualidades personales y sus cualidades académicas. Siempre aprendo cuando comparto un tribunal con ellos o cuando los escucho en alguna conferencia. Así que, nada, feliz y seguramente pues esperemos que Enrique Ferrando se nos una dentro de poquito, que es tan lindo también conversar con él. Permiten los organizadores compartir un pequeño power. Sí te vemos, pero no te escuchamos, Elvira, estás con el micro apagado. Ah, ya, ahora sí, ¿no? Vemos perfectamente las diapositivas y te estamos escuchando recién en este momento. Ah, ya, fantástico, fantástico. Este, ahora tengo un problema para poderlo, para ponerlo, poder poner esto acá, creo. Abajito, en donde está la copita. Sí, no, quiero poner este, quiero ponerlo en, quiero ponerlo en presentación con diapositivas, pero no me deja lo de arriba. No me deja lo de arriba. Bueno, vamos a, vamos a hacerlo así, pues. O en modo presentación, abajo con la copita, ¿puedes poner el cursor? No llegas, el cursor en la copita. Estoy tratando, estoy tratando, pero no, ahí lo logran ver bien. Ah, ya, 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 ya. Déjame ver, acá. Ahí, exactamente. Ok, ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a hacer algunas pequeñas reflexiones, que espero que sean motivadores, para después poder conversar con Ricardo, con Alberto y con Enrique, cuando se sume, sobre la perspectiva y el futuro del arbitraje en la contratación pública en el Perú. ¿Cuál ha sido la experiencia peruana en arbitrajes en general? Porque no vamos a, no quisiera que salgamos del contexto, y podemos hablar, ¿no es cierto?, de que en materia de arbitraje tenemos un arbitraje doméstico, que se realiza acá en Perú, y un arbitraje internacional en el que participan, ya sea empresas peruanas o el Estado, en arbitrajes internacionales. En el arbitraje doméstico, podemos hablar de los arbitrajes comerciales, y podemos hablar de los arbitrajes en contratación con el Estado. Y también sucede lo mismo en el campo internacional, donde aquí la relevancia, los arbitrajes que el Estado puede llevar a cabo ante el SEADI, y los arbitrajes comerciales. El punto de partida lo encontramos en la Constitución de 1993, en su artículo 62, que nos dice que el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual, arbitraje nacional o internacional, en la forma que lo disponga la ley. Esto juega, ¿no es cierto?, con la ley de arbitraje en su artículo 4, que permite que el Estado pueda someter a arbitraje nacional las controversias derivadas de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros domiciliados en el país, y el Estado también puede someter a arbitraje internacional dentro o fuera del país las controversias derivadas de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros no domiciliados en el país. Me preocupa, en primer lugar, en el arbitraje doméstico, ¿qué cosa va a pasar con los arbitrajes comerciales? ¿Cuál va a ser el futuro? Y les invito a mis copanelistas a que reflexionemos sobre ello, si se cambia la Constitución de 1990. Yo les pido que no nos ocupemos solamente del árbol y que miremos el bosque. Y dentro de ese bosque, el gran paraguas es la Constitución de 1993. Si se cambia la Constitución y se modifica la posibilidad de que las partes puedan acudir al arbitraje, va a morir también el arbitraje doméstico en materia comercial. Y esto va a significar un tremendo retroceso. Esto es posible, no es posible. Yo creo que en el contexto que vivimos es claramente posible. Y que necesariamente hay que pensar en esto, ¿no es cierto? Porque bajo el discurso de que todos somos iguales y de que no deben de existir diferencias entre los unos y los otros, pues no resulta nada extraño pensar que de pronto se pueda afirmar que no es posible que exista una justicia mejor, entre comillas, para aquellos que tienen más dinero que pagar, ¿no es cierto? Y que puedan llevar sus controversias a un arbitraje entre particulares. A todos debemos de ponerlos en la misma tabla, todos tienen que estar rasos y se va a perder de vista que obviamente el arbitraje descongestiona una serie de casos del Poder Judicial y hace que éste pueda dedicarse más a otro tipo de litigios, ¿no es cierto? Pero veamos el contexto, veamos lo que está pasando y no se necesita ser bruja ni tener pues una bola de cristal para pensar que esto puede suceder. ¿No? En materia de contratación con el Estado tenemos el artículo 45 de la actual ley que nos habla de que las controversias con el Estado pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje. Y acá viene el demonio, ¿no es cierto? Esta es nuestra actualidad. El decreto de urgencia número 020-2020 que modificó la ley de arbitraje. En algunos casos, para decir lo que ya estaba dicho, lo que no era necesario repetir. Y en otros casos, para meter la pata absolutamente. ¿Cuál ha sido la justificación del cambio? La ley de arbitraje es idónea, pero para arbitrajes entre particulares, que no asegura la transparencia de los arbitrajes en los que el Estado peruano interviene como parte, que busca fortalecer la institución del arbitraje y evitar la proliferación de casos en los que las malas prácticas o actos de corrupción resten eficacia al arbitraje y causen graves prejuicios al Estado. El pretexto para hacer estas modificaciones han sido los actos de corrupción, que no han sido generalizados, que han sido sumamente horádicos y que existen muchos casos en los que se han involucrado a personas que jamás en su vida han cometido un acto de corrupción. Y entonces, bueno, esto quedará claramente establecido después de tener que pasar por un largo proceso, pero finalmente, al fondo de cualquier túnel, siempre existe la luz. Siempre existe la luz. Pero el problema es el pretexto. Y este pretexto de la corrupción puede eximirse en este momento, según, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Y eso podría llegar a ocasionar que el arbitraje en contrataciones con el Estado se vaya por completo al Poder Judicial, que se pierda lo que se ha avanzado en materia de contrataciones con el Estado. Esto resulta preocupante y es algo de lo que también quiero conversar con mis panelistas, ¿no es cierto? Que se ha modificado en la ley de arbitraje. Se han añadido muchas cosas, ¿no? Y que cuando el Estado interviene pues el arbitraje es institucional y de derecho. Y solamente es ad hoc cuando el monto controvertido supere las 10 UIT. No me voy a ocupar del tema, por gentileza, que me he invitado, que es una institución en la Cámara de Comercialismo, pero todos ustedes saben lo que pienso en torno al arbitraje institucional y al arbitraje ad hoc. ¿No es cierto? Creo que por encima de todo son los seres humanos. los que hacen que un arbitraje pueda ser corrupto o no lo fuera. Y esto puede darse tanto en un arbitraje institucional a pesar de todos sus cuidados como en un arbitraje ad hoc. En segundo lugar, cuando el Estado es afectado por una medida cautelar como contra cautela, sabemos que ahora se debe presentar una fianza bancaria y o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática no menor a la garantía de fiel cumplimiento. Es decir, no menor al 10% del monto contra el PAN. Otra fianza más, señores, otra fianza más y hasta en los casos en los que se discute mucho menos que eso. Lo que es peor, en aquellos casos en los que sencillamente se está discutiendo un monto, por ejemplo, favorable al contratista en que la entidad dice que le corresponden 500.000 a favor y que el contratista dice no, me corresponden 5 millones a favor, siempre es a favor una penalidad que alguna impuesta. Ahí se obtiene una medida cautelar, también se va a tener que pagar esta fianza más, pues resulta sencillamente inadmisible, ¿verdad? En fin, como estas perlas, porque no les voy a quitar mucho tiempo a mis coárbitros, existen otra serie de cuestiones que se han planteado en este decreto 020-2020 del que no me voy a seguir ocupando y que tiene, pues, una partida de defunción ya en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, pero que también está durmiendo el sueño de los justos y con las prioridades que tenemos a nivel nacional, vamos a ver si primero nos terminan cambiando la Constitución y enterrando absolutamente todo el arbitraje de nuestro país antes de que se entierre el 020-2020. La experiencia peruana en arbitraje internacional, sobre todo en el CIADI, ha sido sumamente exitosa y aquí hay que tener en cuenta que Perú ha sido parte en 19 controversias internacionales de inversión. En 16 de ellas, señores, se ha logrado un resultado positivo incluyendo cuatro casos que fueron resueltos con acuerdos integrales. Perú ha sido el primer estado latinoamericano demandante en CIADI y se ha ordenado entre indemnizaciones, devolución de costos aproximadamente 116 millones de dólares a favor del Estado peruano. Solo tres casos han culminado a favor del inversionista pero el Estado ha sido condenado solo por una fracción de lo solicitado. En un caso pagó el 48% del monto original en el otro cerca del 3% del monto original y en el último cerca del 4% del monto original en total aproximadamente 43 millones. El 17 de agosto ahora no más hace muy poquito Perú ha ganado en el CIADI otro arbitraje el 1848 con un tribunal arbitral presidido por Alexis Mour Antonio Hierro y Rodrigo Oriamundo por cierto fue el último tribunal arbitral que presidió perdón que integró Oriamundo que ya se ha despedido del arbitraje ¿no? Y en este caso las empresas decidieron acumular las controversias de seis contratos distintos Perú sostuvo que el monto mínimo para acudir al CIADI era de 20 millones de dólares un real que no fue superado en las controversias de cada contrato solo se superaba si la sumaron como así efectivamente lo hicieron las demandantes el tribunal le dio la razón al Perú señaló que no tenía jurisdicción y ordenó que las empresas devolvieran el 100% señores de los costos y costos aproximadamente estamos hablando de 3 millones de dólares ¿cómo afectaría en este contexto una revisión de los acuerdos internacionales de inversión en el marco del arbitraje de inversiones? ¿no? En nuestra región ya tenemos antecedentes que vienen a la memoria de todos ustedes seguramente ¿no cierto? Bolivia Ecuador y Venezuela denunciaron el convenio de Washington el convenio CIADI sobre los reglos de diferencias relativas inversiones entre estados y nacionales de otros estados Bolivia lo hizo en el 2007 Ecuador lo hizo en el 2009 y Venezuela lo hizo en el 2012 ¿no cierto? constituyéndose en los primeros países del mundo que lo hicieron está de más decir cuál era el corte político ¿no cierto? ideológico de estos países en el momento que hicieron lo que hicieron y aunque los justificantes para estas políticas estatales fueron un atentamente problema en las decisiones de los tribunales arbitrales lo cierto es que estadísticamente sus resultados han sido positivos fíjense lo que dice el Eslatin sobre el caso de Venezuela es importante que lo traigamos a reflexión ¿no cierto? dice que de la revisión integral de los casos que contra Venezuela se han presentado ante el CIADI puede concluirse que el resultado ha sido bastante balanceado Venezuela ha perdido la mitad de los casos y en todos ellos el tribunal solo ha reconocido parcialmente el reclamo del inverso incluso hay casos en los cuales el tribunal ha considerado que la medida adoptada por el Estado venezolano si atiende al interés general simplemente partiendo de una valoración diferente del concepto de utilidad pública en otros casos el análisis del tribunal ha considerado violaciones específicas típicamente relacionadas a violaciones del derecho al debido procedimiento o la violación al principio de proporcionalidad ¿no? La propia Venezuela es importante destacar a la fecha mantiene diversos acuerdos internacionales es decir se ha salido del CIADI ha denunciado el CIADI pero no ha hecho de caer los TLC los TBI que tiene firmados y sobre esta base las controversias se siguen llevando a nivel del CIADI y si eso llegara a pasar en nuestro país si nuestro país llegara a denunciar el CIADI todavía quedan todavía quedarían los TBI vigentes por los cuales los inversionistas podrían recurrir podrían recurrir ante el CIADI ¿no es cierto? reclamo que en ese caso sería tramitado como lo que se conoce como un mecanismo complementario del CIADI ¿qué les quiero decir? afirmar que el CIADI es un sistema desbalanceado y proinversor no es cierto el CIADI es un sistema sumamente equitativo y justo al momento de terminar la indemnización creo que si se cambia la constitución si se llegara a cambiar la constitución cosa que espero que no pase ¿no es cierto? y se llegara a cambiar el artículo que permita que exista el arbitraje en nuestro país probablemente veamos la muerte del arbitraje doméstico pero en materia internacional la muerte no sería tan rápida sería una muerte mucho más lenta porque se podría denunciar el CIADI pero no necesariamente los tratados esta elección la elección internacional que tenemos hasta la fecha demuestra la relevancia de los instrumentos internacionales para la promoción de inversiones incluso para países con gobiernos de corte socialista en los que se está viendo que el CIADI está resolviendo en paridad ¿no es cierto? sobre esto pues cabe que nosotros reflexionemos reflexionemos si va a ser correcto o no si lo que va a pasar es la muerte de absolutamente el arbitraje en su totalidad en nuestro país creo que viéndonos frente a esta coyuntura es necesario que todos y cada uno de nosotros los que creemos en el arbitraje como un medio que realmente soluciona los conflictos entre las partes creo que es importante que reflexionemos sobre nuestra labor de defensa del arbitraje porque si esperamos sentados lo único que nos va a quedar después es enviar una corona de misas y con las coronas de misas no se resucitan señores a los muertos gracias Gonzalo muchas gracias Elvira esperemos que tus reflexiones sobre el futuro del arbitraje no se concreten ojalá que seas con lo que eres un extraordinario árbitro y una mala bruja para poder prevenir o ver el futuro porque realmente las reflexiones de Elvira son y voy a usar varios sinónimos ¿no es cierto? no solo preocupantes alarmantes inquietantes incluso me atrevería a decir aterradoras por respecto al futuro del arbitraje nacional e internacional sobre todo me quiero centrar en el arbitraje internacional porque efectivamente en el plan de gobierno del actual presidente se mencionaba la denuncia al CIADI y esto sería no solo aterrador sino además sería dar un salto para atrás por la sencilla razón que el Perú requiere para cerrar la brecha en infraestructura cientos de miles de millones de dólares que no estamos en capacidad de obtener por los fondos nacionales y requerimos la inversión privada solo ese hecho hace relevante tomar en consideración que además países a los cuales este gobierno puede estar mirando con beneplácito como puede ser por ejemplo la China la China es el principal país que tiene celebrados tratados bilaterales de inversión aunque no lo crean la misma Cuba tiene celebrados tratados bilaterales de inversión y como ha dicho Elvira no solo hablamos del CIADI cuando hablamos de la inversión extranjera sino hablamos de los famosos BITs los tratados bilaterales de inversión y hablamos también de los contratos en donde evidentemente cuando alguien viene a invertir celebra un contrato con estabilidad jurídica donde blinda determinados aspectos que quiere que sean duraderos durante el proyecto de su invasión consecuencia creo que hoy día las posibilidades la realidad el siglo XXI no es igual a lo que vivimos en la última década del siglo XX con algunos de los iluminados de algunos de los países vecinos que denunciaron el CIADI y esperamos que no se convierta eso en realidad en lo que respecta al arbitraje internacional y en lo que respecta al arbitraje nacional sería también un salto para atrás en la medida que creo que está demostrado también que el arbitraje nacional no solo el privado sino en materia de contrataciones con el Estado ha permitido hoy día tener procuradores y esto no es sobar ni pasar la mano a nadie pero hay procuradores determinadas entidades del Estado que son realmente profesionales conocedores y que defienden muy pero muy bien los intereses del Estado hay efectivamente algunas voces de algunos presidentes de gobiernos locales o regionales que no ven con buenos ojos el arbitraje porque evidentemente prefieren tener un proceso en el poder judicial que dure 10 o 12 años y que esto no se resuelva en un plazo relativamente breve termino porque no soy expositor señalando que la Cámara de Comercio por ejemplo y probablemente la Católica y los demás centros de arbitraje con algo malo tiene algo bueno tiene que salir de algo malo durante la pandemia y con la incorporación de los calendarios procesales y con la incorporación de las notificaciones a través de las plataformas electrónicas de manera directa han visto reducidos los procesos en cuanto al periodo de duración de los mismos en un 50% es decir si un proceso antes duraba dos años hoy día dura uno y esto es importante destacarlo y creo que eso no se va a lograr nunca en el sistema judicial ordinario y creo que pensar lo contrario o quitar la posibilidad de que se resuelva en la vía arbitral los problemas en materia de contrataciones privadas y públicas sería un grave error y termino con las frases de Elvira diciendo que hay que hacer causa común para defender este tema es verdad y con esto termino que somos predicadores en personas que son conversas es decir todos creemos en las bondades del arbitraje hay que predicar a los que tienen dudas o no consideran que el arbitraje sea el método más eficiente para lograr la solución de estos controversias muy bien vamos a dar el uso de la palabra a un también extraordinario abogado árbitro el doctor Alberto Quintana que nos va a comentar sobre las reglas procesales a tomar en cuenta en el arbitraje en contratación pública las malas y las buenas prácticas que debemos todos manejar adelante Alberto gracias muchas gracias bueno en primer término mi agradecimiento al centro de arbitraje la cámara de comercio de Lima por invitarme a participar en esta mesa de la cual me siento muy honrado compartiendo la mesa con Gonzalo Elvira Ricardo y Enrique ciertamente que el panorama pues no es negro pero en realidad sí genera muchísimas inquietudes tenemos como tema en la mesa la perspectiva y futuro del arbitraje en contratación pública en el Perú y para enfocar algún tema porque son muchísimos los que podríamos abordar en esta tarde yo quería recoger el tema de las reglas procesales aterrizar en un aspecto digamos muy del día a día pero a partir de ello quiero al final como conclusión manifestar cómo es que este arbitraje en contratación pública que ha estado un tanto anquilosado desde su génesis por el hecho de haber traído pues una serie de conceptos procesales de la jurisdicción ordinaria ha ido progresando y evolucionando como lo quiero exponer en los siguientes minutos en esa línea pues hablar de perspectivas y futuro requiere a veces dar una mirada hacia atrás y ver el camino que hemos estado recorriendo durante todos estos años para a partir de ello ver qué hicimos mal qué no qué aprendimos en qué mejoramos y en qué debemos insistir para fortalecernos como institución arbitral desde el papel que nos toque jugar a fin de alcanzar pues ese futuro que todos estamos deseando que es el financiamiento permanente de la institución arbitral en materia de contratación pública en ese ejercicio recordemos pues como tú bien lo has mencionado Gonzalo desde el año 1998 que hay se impone el arbitraje en materia de contratación pública a raíz del impulso que le dio Ricardo a esta institución como mecanismo de solución de controversias originadas en ejecución de estos contratos la norma inicial si la leyésemos hoy pues era tan escueta como simple y lo que decía era lo que tenía que decir cuando en la ejecución o interpretación de un contrato surge una discrepancia entre las partes esta se define ya en un arbitraje regulado por la ley de contratación de la ley de arbitraje decía así desde esa norma y todo lo hemos vivido pues ha corrido mucha agua bajo el puente hemos visto como normativamente hemos transitado una larga discusión de si es el arbitraje ad hoc o si es el arbitraje institucional como obligatorio eso generó una serie de problemas procesales de una serie de solicitudes de arbitraje que caían en caducidad porque no había una definición clara el OCE por otro lado ha venido creciendo exponencialmente en sus alcances y en sus funciones administrando arbitrajes creando nóminas de árbitros para designaciones residuales registro de árbitros para las designaciones para las entidades públicas para los centros de arbitraje en vía residual resolviendo recusaciones expidiendo códigos de ética en fin interviniendo en las instalaciones de los arbitrajes ad hoc y poco a poco le han ido dando más y más estableciendo tasas máximas para los costos del arbitraje en fin a la par de ello tenemos pues sendos cuestionamientos que se han venido dando a los cuales hacía muy bien referencia el Vira en cuanto a la corrupción en el arbitraje se han dado también un uso abusivo y en muchos casos hiper abusivos citado el término de las recusaciones contra los arbitros y lo cierto del caso es que desde sus inicios el proceso arbitral en contratación pública además de padecer pues esta permanente modificación normativa también fue adoptando para sí una serie de prácticas del proceso civil ordinario y así los arbitrajes los hemos venido manejando con la necesidad de emitir pronunciamientos del tribunal por cada escrito sea cual fuese cada escrito que presentase en las partes hemos tenido que notificar en domicilios físicos todas y cada una de las decisiones del tribunal arbitral a través de las secretarías ha tenido que darse declaraciones expresas sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los escritos posulatorios la demanda hemos usado esta este concepto de la fijación de los puntos controvertidos como un hito imprescindible para resolver las controversias nos hemos dedicado a admitir de forma expresa medios recordatorios ofrecidos por las partes es decir hemos incorporado al proceso durante largos años al proceso arbitral sendas prácticas que definitivamente lo hacía engorroso y permitían acciones dilatorias de las partes no hablemos de una u otra de las partes y a la par de ello también se ha empleado contradictoriamente y mal empleado este principio que informa el arbitraje el principio de flexibilidad tanto desde la perspectiva de los árbitros como de la perspectiva de las partes en muchas ocasiones las partes exigían la aplicación de este principio digamos para acomodar el proceso a mitad de camino a su mejor conveniencia o a su necesidad hasta incluso a veces bajo amenaza de anular el laudo el futuro laudo alegando supuestas indefensiones lo que tenemos que entender todos y esto ya se ha entendido hace mucho tiempo en lo que es el manejo de los arbitrajes internacionales es que el proceso para que realmente cumpla sus fines tiene que ser un proceso ordenado con etapas preestablecidas y que debe ser por sobre todo respetado por las partes y por los árbitros en el arbitraje de contratación pública las cosas no han ocurrido así o necesariamente así y todos los que participamos en arbitraje vemos como las pruebas por ejemplo son ofrecidas y presentadas por las partes en cualquier etapa del proceso hasta prácticamente el final del proceso nos siguen presentando documentos informes y a veces hasta pericias las audiencias programadas se solicitan su reprogramación una y otra vez y muchas veces sin mayor justificación no establecemos un único periodo de audiencias y se piden ampliaciones de plazo en muchas oportunidades sin justificar por qué esto que duda cabe genera un proceso desordenado y para nada coadyuva a la celeridad del mismo se afecta con ello pues una de las características más importantes o una de ellas una de las más importantes que es la celeridad del proceso arbitral bueno en esa línea la Cámara de Comercio ha dado pasos importantes y son de ellos que yo quería comentar en esta en esta tarde la Cámara de Comercio el Centro de Arbitraje la Cámara de Comercio viene implementando una serie de reglas que buscan pues romper este lectargo en el que hemos venido desempeñándonos y que en muchos otros centros de arbitraje se mantienen ¿no? y la verdad que en mi experiencia y creo que la de todos lo está logrando con éxito por ejemplo tenemos que se determina que los árbitros deben dedicar un tiempo con las partes a establecer las reglas del proceso les debe plantear un proyecto de reglas por el cual puedan ponerse estas de acuerdo en algunos casos en los que yo he participado incluso esta propuesta de reglas se hacen audiencias a efectos de escuchar directamente a las partes y poder llegar y establecer los plazos necesarios y fijar las fechas correspondientes a efectos de llevar a cabo cada una de las actuaciones entre las reglas que se proponen en los arbitrajes que se manejan en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por ejemplo está el hecho de que los escritos se deben presentar por correo electrónico evidentemente pero con copia a todas las partes perdón a todos los árbitros y a la contraparte con lo cual esta toma conocimiento desde el momento en que está siendo presentado y la consecuencia de ello es que estos escritos se consideran notificados desde el día del envío de este correo y de la mano de ello pues cualquier plazo determinado se computa desde el día vil siguiente a la fecha de notificación de estos correos electrónicos sin necesidad de pronunciamiento previo del tribunal esto es muy importante sin necesidad de pronunciamiento previo del tribunal y los plazos vencerán el último día de los plazos establecidos las decisiones de los árbitros igualmente son notificadas todas por correo electrónico a todas las partes y se establece como regla que se deben ofrecer y presentar todos los medios exploratorios ya sea con la demanda con la contestación la reconvención o la contestación de la misma esto es importante porque entonces el proceso queda armado desde el inicio y evita el desorden de seguir presentando pruebas que son lo único que generan es dilación de los tiempos solamente solamente se permite la presentación de pruebas fuera de estos momentos que he mencionado si es que el tribunal lo acepta y lo aceptará en la medida que encuentre que la demora realmente es justificada en ningún otro caso de manera tal que las partes deben armar su caso probar su caso desde el momento que lo plantean a través del escrito de demanda o de contestación o reconvención y ya no tenemos este asunto de estar admitiendo pruebas porque estas se consideran admitidas desde que son presentadas y ofrecidas lo cual ciertamente como bien decía Gonzalo aligera enormemente el proceso arbitral porque evita que los árbitros estén emitiendo decisiones a cada momento y por ello es que en las reglas también se propone que el tribunal arbitral debe emitir decisiones únicamente cuando lo considera apropiado de acuerdo con el contenido de los escritos que le estén presentando y en muchos casos no hay una decisión expresa necesaria y no se tiene que estar reuniendo el tribunal para decir qué se debe decir respecto de algo que realmente profesionalmente basta con poner en conocimiento la otra a través del correo electrónico presentado y en cuanto a las audiencias se propende a lo que es lógico tener una unidad de audiencias una sola audiencia para tratar todos los temas que competan a la controversia incluyendo las pruebas incluyendo la actuación de pruebas porque sólo así el tribunal recibe de las partes en un solo momento toda la información y puede absorber formular todas las preguntas que consideren necesarias para absorber las dudas que tenga el caso y para luego inmediatamente pasar a resolver la controversia con la información fresca recibía directamente las partes y con la información fresca recibía sobre la actuación de las pruebas que se hayan dado y para ello conjuntamente con estas reglas la cámara propende a que los árbitros establezcan un calendario procesal es una herramienta importantísima que en el arbitraje internacional es el pan de cada día y que estamos de alguna forma introduciendo en el arbitraje doméstico y sobre todo en el arbitraje de la tratación pública que es de alguna forma el más reticente a un calendario y lo digo por lo siguiente este calendario pues tiene que tener fechas específicas tiene que tener una fecha de audiencia que no que no sea que sea inamovible salvo cuestiones muy extremas que requieran su alteración tiene fechas específicas para presentar una demanda y una contestación es muy útil y se está eh empleando pues en los arbitrajes que eh administra la cámara de comercio de luna este calendario procesal funciona en la medida que todas las reglas que he mencionado se aplique porque de nada sirve tener un calendario procesal que hable de cuántos días tienes para contestar si que no sabes cuándo empieza ese plazo y de nada sirve poner fechas si es que los plazos no operan automáticamente desde la presentación de los escritos entonces esto que está funcionando y que está funcionando bien y que funciona hace demasiado tiempo en el arbitraje internacional tenemos que y esa es la función y a eso ya el mensaje de esta de esta de estos comentarios tenemos que difundirlos y aplicarlos en todos los procesos que se que se que estos y otros por otros por la regla por supuesto en todos los procesos de la contratación pública a efectos de realmente tener soluciones de controversias oportunas procesos arbitrales eficientes manejados en tiempos razonables mencionabas Gonzalo que los plazos en la cámara pues se han acortado en un 50% claro porque antes recibíamos una demanda cuando la secretaria nos la o la secretaría nos la comunicaba hoy la sabemos desde que es presentada y no tenemos que estar admitiéndola y revisando si están todos los medios productorios porque la parte contraria es la que se debe encargar de eso y verificar los efectos que puede tener esa demanda entonces pues tenemos tareas por delante estas estas buenas prácticas hay que difundirlas estas buenas prácticas hay que aplicarlas en los demás centros de arbitraje y ahí los centros de arbitraje tienen pues un reto importante que abordar tienen que adecuar sus sistemas a este tipo de funcionamiento realmente eficiente seguramente hay muchos otros aspectos que tratar respecto de procesos pero por cuestiones de tiempo me limitaré a estos y con ello concluyo mi miservación muchas gracias muchas gracias a ti Alberto básicamente este el resumen es muy acucioso porque efectivamente creo yo que hay que incorporar como buenas prácticas en el arbitraje en materia de contrataciones con el estado el calendario procesal las notificaciones simultáneas electrónicas que has mencionado un tema que yo añadiría es que resuelvan las recusaciones de manera expeditiva que no se pasen pues seis meses sin resolverlas y evidentemente tener secretarías arbitrales competentes que acompañen al tribunal arbitral en ese desarrollo muchísimas gracias Alberto y quisiera terminar con una frase que en realidad resume lo que ha comentado Alberto que es que no es mía es una frase que he tomado prestada el arbitraje es el sistema de administración de justicia menos imperfecto de los que hay dicho esto le quiero dar el uso de la palabra al doctor Enrique Ferrando que ya se incorporó hace un rato así que está preparado y listo para ilustrarnos y con la con la deficiencia que lo caracteriza hablarnos sobre las sombras que hay en el arbitraje con el Estado cómo enfrentarlas y finalmente la experiencia que él nos trae en sus ya muchos años no voy a decir cuántos como abogado y como árbitro adelante Quique Muchas gracias Gonzalo muchas gracias a la cámara y al centro por organizar este evento invitarnos y tener la oportunidad de conversar acerca de un tema tan importante como este como tú decías Gonzalo estamos predicando entre conversos de forma tal que es muy probable que no vamos a decir nada nuevo pero vamos a aportar sobre perspectivas porque en la práctica lo que queremos es salvar el arbitraje con el Estado y salvar el arbitraje en general entonces yo no quiero entrar tanto en el detalle de los temas sino básicamente tratar de enfocarme en qué cuál es el problema macro qué cosa es lo que está pasando y por qué el arbitraje va perdiendo popularidad ¿no es cierto? a pesar de ser una herramienta tan eficiente y tan eficaz para resolver controversias sobre todo controversias complejas como las que suele tener la contratación estatal y quiero empezar entonces con un ejemplo que no es de arbitraje sino quiero un poco explicar cómo es que yo veo que se produce la dinámica cuando existe un problema grave y voy a poner un ejemplo de transporte porque también tenemos problemas de transporte tremendos accidentes terribles ¿no es cierto? conductores que son prácticamente unos criminales entonces vamos a imaginar pues que se ha producido un accidente un accidente atroz ¿no es cierto? un chofer de combi que está en estado de embriedad ha atropellado a una pobre señora con sus hijos pequeños y todos han fallecido es un drama tremendo entonces salen los periódicos la noticia de que ha ocurrido este accidente y eso horroriza a la población y además se levanta el tema de que el chofer pues estaba en estado de embriedad y eso no se puede permitir etcétera y qué pasa cuando una cosa de estas ocurre inmediatamente y podría ser estoy usando el ejemplo pues de los de los accidentes de tránsito porque puede ser cualquier otra cosa que escandalice a la población ¿no? entonces inmediatamente aparecen opinólogos aparecen los congresistas los políticos las autoridades todos empiezan a dar opiniones sobre el problema ¿no? y desafortunadamente de pronto la oposición que empieza a tener más acogida es la que postula que hay que prohibir los vehículos ¿no? los vehículos son los que causan los accidentes hay que prohibir los vehículos entonces si nosotros prohibimos los vehículos vamos a resolver el problema es un poco la política de que que está representada en un dicho muy antiguo y que es perversamente equivocado que es muerto el perro muerta la rabia ¿no? pues queremos resolver el problema de la rabia mata al perro entonces mata mata al vehículo elimina el vehículo y entonces ya no habrán más accidentes de de tránsito pero el tema normalmente no queda ahí de pronto surge un congresista y dice bueno hay que consagrar la pena de muerte para los conductores que manejan en estado de ebriedad entonces presenta su proyecto de ley para modificar la constitución pena de muerte para los que manejan entonces ya se está produciendo un proyecto de ley que va a generar también un debate paralelamente surge un grupo de transportistas que están en un gremio y dicen no o sea esto nos va a terminar salpicando entonces van a un congresista amigo y le dicen oye ¿por qué no generas un proyecto de ley que derogue la obligación de obtener licencias de conducir porque al final esto nos va a salpicar a todos y entonces el congresista con su bancada termina presentando un proyecto de ley que propone derogar la licencia de conducir entonces ahora se puede ¿por qué? porque afecta el derecho al trabajo y la fiscalía no se queda atrás de pronto la fiscalía de prevención del delito decide investigar a todos los conductores de transporte público porque dicen que son criminales en potencia y entonces todos van a ser investigados y es más hasta pide pena cárcel ¿no es cierto? cárcel provisional para algunos de ellos no obstante que no se les ha aprobado absolutamente nada eso es un poco la dinámica de lo que suele ocurrir cada vez que hay un escándalo ¿no es cierto? entonces se acusa a la herramienta y no al operador de la herramienta y se levantan una serie de iniciativas que no tienen en realidad nada que ver con el problema real o con las causas del problema pero que frente a la población parece que se está atacando el problema y que se está aportando soluciones ¿no suena familiar? por supuesto esa es la dinámica que hay en el Perú y es exactamente lo mismo que está pasando con el arbitraje el arbitraje surge el escándalo de la corrupción de Odebrecht ¿no es cierto? siempre ha habido corrupción lo que pasa es que esos fueron los casos escandalosos y además confesos y entonces inmediatamente se dice bueno el arbitraje es corrupto el arbitraje es corrupto no es que las personas son corruptos el arbitraje es corrupto es un mecanismo es un mecanismo diseñado para la corrupción y entonces no nos gusta el arbitraje porque el arbitraje es un problema el arbitraje está generando corrupción entonces tenemos que atacar el arbitraje algunos están postulando entonces que el arbitraje tiene que desaparecer y hay que volver al poder judicial otros dicen no hay que regularlo de tal forma que podamos eliminar a través de las reglas que le vamos a poner al arbitraje vamos a eliminar la posibilidad de que exista corrupción y vamos a eliminar la posibilidad de que existan arbitrariedades contra el Estado entonces empiezan empiezan a regular de tal manera que terminan desnaturalizando desnaturalizarlo totalmente eso es en la práctica lo que va ocurriendo y entonces al final el arbitraje va perdiendo su verdadera utilidad y esto ocurre porque básicamente se quiere ver solamente la parte mala de lo que supuestamente es la herramienta para resolver controversias y no se está entendiendo para qué sirve la controversia la herramienta qué se puede hacer con ella no es cierto qué utilidad tiene para resolver conflictos económicos con el Estado y por último para resolver justamente los problemas de la contratación pública entonces qué hacer frente a esta situación en la que básicamente nos estamos enfrentando a una digamos a la ignorancia de quienes tienen en sus manos las herramientas para resolver este tipo de problemas que tienen la posibilidad de legislar sobre esta materia pero no están entendiendo el problema le están echando la culpa al arbitraje le están echando la culpa a la corrupción ¿no es cierto? y por supuesto todo esto viene condimentado con las estadísticas que de pronto empiezan a salir donde dicen bueno el Estado perda pues la mayoría de sus procesos arbitrales 80% de los procesos donde participa el Estado son perdidos por el arbitraje entonces esa estadística estaría justificando que el arbitraje pues es malo porque el Estado siempre pierde lo cual no es cierto pero son de pronto estadísticas extrañas que van saliendo en el camino la verdad de las cosas es que el arbitraje estatal es uno de los digamos mecanismos más oscuros que hay porque se se caracteriza se caracteriza por ser confidencial ese es el problema o sea no hay suficiente transparencia en el arbitraje estatal y probablemente muchos de los problemas que hoy día existen en el arbitraje corrupción fundamentalmente se podrían estar resolviendo si es que hubiera mayor transparencia todavía existe una norma en la ley que establece que el arbitraje con el Estado es confidencial hasta la emisión del laudo y una vez que se emite el laudo el que deja de ser confidencial es el laudo pero las actuaciones arbitrales siguen siendo confidenciales yo me pregunto por qué tendrían que ser confidenciales las actuaciones arbitrales con el Estado porque no haya transparencia total si se trata del Estado precisamente no hay nada que ocultar ahí entre particulares la confidencialidad si es un es una característica propia del arbitraje que se aprecia además entre los inversionistas pero cuando se está litigando contra el Estado no existe ninguna razón por la cual deba existir confidencialidad en las actuaciones arbitrales debería haber confidencialidad no no debería haber confidencialidad ahora el hecho de que le podemos le podamos dar más transparencia al arbitraje estatal ¿va a resolver el problema? no 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 porque la transparencia lo que nos va a permitir es tener acceso a la información la información que sale de los procesos arbitrales la información de todo lo que está ocurriendo en esos procesos pero si nadie procesa esa información y la convierte en un conocimiento que resulte útil para la institución no va a servir para nada o sea ¿de qué sirve que yo pueda tener acceso a los laudos arbitrales que han sido expedidos en las controversias con el Estado si finalmente esos laudos no los leo no los proceso no los analizo y no me entero de qué cosa es lo que está pasando o sea como no sé quién decía esta frase pero finalmente es muy cierta la información hay que convertirla en conocimiento si nosotros tenemos simplemente la información la estadística la data ¿no es cierto? eso no sirve para nada porque no no la puedo utilizar yo tengo que convertirla en conocimiento y cuando la convierta en conocimiento voy a saber qué árbitro es malo qué árbitro es bueno dónde se cometieron irregularidades dónde no qué cosas extrañas ocurrieron ¿no es cierto? donde la transparencia con conocimiento empieza a aparecer entonces eso retrae automáticamente la corrupción ahora bien el arbitraje y más bien el los que participan en el arbitraje no tienen todos la culpa de los resultados a veces desastrosos que tiene el Estado en las controversias definitivamente el arbitraje es la consecuencia digamos patológica de la contratación con el Estado o de cualquier contrato porque llegamos al arbitraje cuando tenemos una controversia que no hemos podido resolver a través de otros medios entonces necesitamos una solución jurisdiccional a esa controversia esa solución jurisdiccional se produce como consecuencia de una discrepancia en la ejecución del contrato entonces también tendríamos que preocuparnos por qué están apareciendo esas discrepancias y si todas tienen realmente fundamento o pudieron evitarse y pudieron no llegar al arbitraje de hecho hay una serie de situaciones propias de nuestro sistema de contratación características de nuestro sistema de contratación que promueven la existencia de ese tipo de controversias que podrían ser hasta controversias artificiales por ejemplo en nuestro sistema de contratación se privilegia la oferta más baja la más barata ¿no es cierto? no se no se no se privilegia la oferta de mejor calidad entonces como consecuencia de esto normalmente quien gana a través de una oferta muy baja puede estar sacrificando utilidades y entonces el plan es no importa yo gano ahora pero en el curso del proceso de la ejecución contractual a través de adicionales a través de gastos generales voy a obtener aquello que me faltó mi oferta económica con lo cual al final termina cobrando 20, 30, 40, 50 100% más de lo que fue su oferta original y entonces en ese mecanismo donde necesita recuperar la plata que no estaba en su oferta original se producen controversias de mayores gastos generales de adicionales etcétera controversias que no debieron suceder si es que hubiera existido un mecanismo más idóneo digamos para contratar bienes y servicios por parte del estado hay controversias que en ocasiones aparecen simplemente porque una de las partes ha actuado con tremenda mala fe y esto no solamente es una característica que puede ser del estado también puede ser de los particulares pero quiero poner un ejemplo porque esto va a graficar totalmente a qué me refiero en una ocasión me nombraron árbitro porque una entidad del estado había sido condenada en otro arbitraje a reconocer que a deuda por mayores gastos generales una suma de 8 millones al contratista se despide el audo y el audo decía tal como se había pedido en el petitorio que se condena a la entidad a reconocer que debe 8 millones y qué hizo la entidad preparó una carta que tenía un solo parrafito que decía por la presente reconocemos que le adeudamos 8 millones con lo cual damos por cumplido el audo entonces el contratista recurrió al tribunal y le dijo me han mandado esta carta pero no me han pagado y el tribunal dijo bueno eso es lo que pediste eso es lo que te he dado no podemos dar más porque sería extrapetita y entonces que tuvo que hacer el contratista iniciar un nuevo proceso arbitral para que le paguen lo que ya había reconocido entonces ese nuevo proceso arbitral me tocó ser árbitro y en realidad me regalaron el dinero a mí y al tribunal y al centro y a todos o sea fue un gasto un gasto este absolutamente innecesario porque lo único que tenía que hacer la entidad era cumplir con el laudo y no lo cumplió entonces yo me pregunto ¿tenía razón de ser ese segundo arbitraje? por supuesto que no ahora ¿cuántos arbitrajes hay de estos en los que nunca debieron llegar al proceso y sin embargo llegan? casos en los cuales el la entidad o el responsable el funcionario responsable no se atreve a tomar la decisión con respecto a la controversia que se está produciendo y finalmente dice bueno que lo diga un tribunal arbitral yo no lo voy a decir porque yo no me voy a correr el riesgo personal estoy con el tiempo ajustado para concluir básicamente lo que quiero mandar como mensaje es y creo que todo lo compartimos necesitamos transparencia necesitamos conocimiento no necesitamos regular extra regular el arbitraje con el Estado desnaturalizarlo o echarle la culpa de los resultados nefastos que puede tener el Estado en las controversias lo que necesitamos es entender que la culpa no la tiene el mecanismo de solución de controversias la culpa la tienen las personas las personas que son el corrupto es el árbitro es el secretario no es el arbitraje el arbitraje es una herramienta es una magnífica herramienta para resolver controversias y Dios nos libre de tener que regresar al poder judicial así como dicen vamos a cerrar el arbitraje nadie dice vamos a cerrar el poder judicial o vamos a prohibir la contratación entre particulares porque ahí también hay corrupción no, no, no o sea rescatemos el medio de solución de controversias y lo que hagamos es dotarlo de transparencia dotarlo de conocimiento para que realmente funcione muchas gracias gracias a ti Enrique voy a hacer un resumen alguna vez le preguntaron a un empresario que tenía un exitosísimo restaurante cuál era su éxito y dijo ubicación 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 cuál es el éxito que nos ofrece Enrique Ferrando transparencia 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 Dicho esto vamos a dar paso como se dice list but not last al doctor Ricardo Bandolfo para que cierre con broche de oro explicándonos qué hacer con el arbitraje en la ley de contrataciones del Estado cuál es la perspectiva que es necesario si es que el niño malcriado hay que enderezarlo o no o si está bien dejarlo malcriado a el niño en contrataciones del Estado adelante Ricardo Muchas gracias Lo primero que quisiera decir es que en los últimos 24 años he venido escuchando como todos nosotros que hay que sacar el arbitraje de la ley de contratación del Estado que hay que volver al poder judicial Ahora último vuelven a recear estas inquietudes pero sin embargo yo acabo de escuchar hace algunas semanas al ministro de justicia todos lo hemos escuchado decir que el poder judicial está colapsado y poner ejemplos de casos de procesos que demoran una eternidad tanto civiles penales resulta pues que es paradójico que se quiera retornar al poder judicial para sobrecargar aún más el trabajo que tiene el poder judicial yo creo que el arbitraje efectivamente el arbitraje en contratación pública y todo el arbitraje en general no está bien visto y no está bien visto porque no se defiende adecuadamente todos sabemos que el arbitraje es el medio más rápido y eficaz de solución de controversias pero no lo decimos Enrique Fernando acaba de decir la gente cree que el estado pierde todos los arbitrajes o una buena cantidad de ellos y eso es falso tenemos dos estudios dos investigaciones muy interesantes efectuadas por la universidad católica o el centro de arbitraje de la pontificia universidad católica del Perú y otro por la propia Contraloría General de la República solo que hay que saber leer los resultados las conclusiones de esas investigaciones una primera conclusión que hay que extraer es la siguiente fíjense ustedes al estado a las entidades del estado los tribunales arbitrales les ordenan pagar el 47% de los montos que les reclaman primer dato interesante no es que ganan la mayoría de lo que se les reclama no no les ordenan pagar el 53% les ordenan pagar el 47% y destaco la frase les ordenan pagar porque las estadísticas todavía no revelan cuánto es lo que efectivamente pagan y tengan la certeza que allí el porcentaje todavía va a ser menor con un adicional con el adicional de que el estado es demandado en el 95% de los casos y solo es demandante en el 5% de los casos no porque los contratistas sean unos angelitos sino porque el estado ya lo hemos dicho varias veces tiene otros mecanismos para coercionar al contratista que incumple sus obligaciones pero hay que decir más respondiendo otras inquietudes me parece que la de Alberto el estado en realidad son de todo del universo el 100% de casos que se presentan a conocimiento de los tribunales arbitrales en materia de contratación pública el 75% de los casos son solicitudes para que se declaren derechos derechos respecto a los cuales no hay ninguna controversia como decía Enrique Ferrando ¿necesitas una ampliación de plazo? sí me parece muy bien tienes derecho a tu ampliación de plazo pero no te la voy a conceder yo que te la conceda un tribunal arbitral entonces ahí no hay controversia posible entonces claro el funcionario ¿por qué no toma decisiones? no toma decisiones porque sabe que si toma alguna decisión su órgano de control le va a abrir un proceso de determinación de responsabilidades y va a tener un juicio encima y hasta que esté jubilado va a tener que ir al poder judicial a defenderse entonces ¿qué lo decía el tribunal arbitral? las cosas que realmente son conflictos son el 25% de los casos entonces todas esas cosas hay que decir es verdad que esos estudios datan de nueve años atrás aproximadamente hay que actualizarlos pero hay otra información reciente que se puede utilizar también todos sabemos que uno de los mecanismos habituales que usan la sentencia del Estado para alargar los procesos y dilatar la resolución de los conflictos es presentar recursos de anulación muy bien ¿cuántos recursos de anulación se presentan? del universo el recurso de anulación de todos los recursos de anulación hasta hace poco 90% de los laudos eran confirmados por el Poder Judicial solo el 10% antes era el 5% solo el 10% era anulado eso quiere decir que los laudos no andan mal quiere decir que están muy bien el arbitraje camina muy bien tanto así que el Poder Judicial ni siquiera los anula de manera que todas esas cosas hay que tener presente para defender el arbitraje pero ahora vayamos a lo que que vamos a hacer con la ley de contrataciones del Estado hasta hace poco se decía hay que modificarla el gobierno pasado hizo un proyecto dos proyectos y bueno a mí me consultaron como a muchos otros y yo dije oigan ustedes no pueden hacer ninguna ley ¿cómo van a hacer una ley? no tienen mayoría en el Congreso ni siquiera tenían bancada en el Congreso era un gobierno de mecha corta acababan pronto los mismos congresistas estaban en otra cosa entonces yo le dije señores concéntrense en el reglamento eso sí pueden hacer yo creo que el reglamento lo pueden modificar en tres días un día entra el Consejo de Ministros se aprueba al día siguiente se publica en el peruano y al tercer día ya entra en vigencia hagan eso por favor eso por lo menos pueden hacer ok no se podrá cambiar la ley pero algo se puede hacer y hice propuestas y presioné no salió todo lo que yo hubiera querido pero algo salió y qué se hizo por ejemplo hablando de los temas que hemos estado conversando se dijo por ejemplo que si una parte acumula tres recusaciones que se declaran infundadas según un mismo proceso arbitral sean continuas o no ya no puede presentar ninguna nueva recusación esa es una cosa importantísima porque hay partes partes digo pueden ser entidades mayormente entidades lamentablemente pero hay partes que con el objeto de dilatar el proceso presentan recusaciones tras recusación recusación tras recusación recusan a sus propios árbitros entonces ok ya como hay las dos balas de plata que tiene el congreso estos señores tienen tres balas de plata le hemos regalado una más entonces tres recusaciones infundadas ni una más y otra cosa lo del calendario de las actuaciones arbitrales está incorporado ya en el reglamento de la ley de contratación del estado en el artículo 235.3 se tiene ni bien se instala el tribunal arbitral se tiene que establecer un calendario de actuaciones lo que va a permitir acortar los procesos lo que va a permitir que las cosas caminen más rápido en fin así había que hacer pero bueno hagamos el ejercicio académico porque si creo que hay que hacer modificaciones a la ley no sé si este gobierno evidentemente este gobierno tampoco tiene mayoría parlamentaria en el congreso y no creo que sea muy afecto a tratar el tema del arbitraje en la contratación pública pero imaginemos hagamos el ejercicio de imaginar qué hay que hacer con la ley de contratación del estado yo tengo una lista de reclamos respecto a la ley que podría resumirlos en 10 puntos pero voy a tratar de resumir por ejemplo una cuestión importantísima permitir que se arbitren las reclamaciones sobre adicionales de obra cómo es que los adicionales son una cuestión privilegiada que no se puede discutir porque una parte si yo tengo me contratan para hacer una obra hago una obra y tengo que hacer un adicional el reconocimiento es adicional no puedo discutir si no me lo pagan no puedo discutirlo en arbitraje tengo que ir al poder judicial para qué ya sabemos que en el poder judicial las reclamaciones demoran años en el arbitraje un mal arbitraje puede demorar meses pero no años entonces me mandan al poder judicial para que nunca para que nunca acabe la cosa malo adicionales deben discutirse en arbitraje eliminar los plazos de caducidad segunda cuestión cómo que hay plazos de caducidad y que ya no puedes oye esta reclamación tienes que hacerla en 30 días antes era 15 reclamamos dijimos oye no puede ser esto es absurdo ya que sean 30 no que sea abierto hasta que termine el contrato como era antes cosa que así además puedes juntar varias reclamaciones y hacer un arbitraje de peso consolidado de todos los puntos o renunciar en el camino a algunas reclamaciones porque ya consolidas convalidas con otras cosas y ya no quieres reclamar lo que pensabas reclamar ya te sientes satisfecho ok en aras de la celeridad de salvar los contratos eliminemos los plazos de caducidad eliminemos las especialidades de los árbitros tercer punto eso se ocurrió en la época del gobierno Alan García dijeron no los presidentes de los gobiernos regionales fueron a reclamar que los árbitros son terribles ¿cómo los ajustamos? ponles especialidades tú no necesitas un árbitro que sea especialista en contratación pública arbitraje derecho administrativo si es un tema minero necesitas un árbitro especializado en el tema minero que entiende esas cosas no que entienda arbitraje esas cosas eso se entiende eso cae por su propio peso o sea eso hay que eliminar no hay que cercenar no hay que limitar el mundo arbitral hay que abrir el mercado otra eliminar la obligación de estar inscrito en el RNA para ser designado presidente cuando es la designación residual oigan yo fui el que pedí que el árbitro que elijan las entidades sea del registro nacional de árbitros o sea de algún registro porque no es posible que un funcionario que va a elegir un árbitro elija a su vecino a su compañero de colegio a su amiga a quien sea a quien no tiene la mínima condición de árbitro o la mínima mínima experiencia ¿por qué? porque el funcionario público de alguna manera defiende los intereses del estado que somos todos si yo que soy un particular elijo a mi compañero de colegio a mi vecino a mi amigo como árbitro y me sale un mal laudo salgo mal en mi arbitraje es mi problema en mi plata en mi inversión no hay problema pero el funcionario del estado no puede darse ese lujo no puede elegir a quien quiera el funcionario público tiene que elegir a alguien de un registro me hubiera gustado de un registro de la cámara de la católica bueno ya de la RNA bueno pero solo ese no todo el mundo no el presidente del tribunal arbitral no hay que cercenar y por último ese mismo la misma entidad del estado debería poder elegir a cualquier árbitro a cualquiera de los que estamos sentados acá así no estemos en el registro nacional de árbitros y hacer un proceso muy rápido de confirmación como hace la cámara cuando sus árbitros no están inscritos en su registro o sea hay que abrir las puertas permitir que profesionales independientes yo conozco el caso de muchos profesionales no necesariamente abogados que han sido ocasionalmente árbitros una vez en su vida pero sus conocimientos han enriquecido la solución de controversias entonces ¿por qué prescindir de ese valioso aporte? todos pueden ser árbitros abrir las puertas del arbitraje no cerrarlas otra cuestión que hay que hacer es eliminar la causal de calificación de la motivación para irse en anulación ¿cómo es posible de todos los recursos de anulación? el 95% son por motivación motivación excesiva insuficiente defectuosa inconexa le ponen todos los adjetivos y la ley de arbitraje no dice eso la ley de arbitraje dice todo laudo debe ser motivado no dice debe ser motivado a satisfacción del cliente por favor evidentemente si yo pierdo un laudo me va a parecer que la motivación está mala y voy a ir en recurso de anulación y voy a terminar dilatando y dilatando eso no puede ser eso estaba en la ley en el proyecto del reglamento que yo pedí que se ponga y estaba ya listo y a la hora nona terminaron sacando un artículo 139 que dice está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la control repitieron el artículo 62 de la ley de arbitraje esa no era la idea la idea era decir está prohibido irse a calificar la motivación en recurso de anulación pero bueno no lo pusieron otra cuestión extender la obligación de presentar carta de fianza para que la entidad también lo haga no puede ser que cuando vayas en recurso de anulación a una parte le pides fianza y a la otra no tienen que poner fianza la entidad del estado también y tienen que poner fianza para que sea además un método un sistema persuasivo para que no abuse el recurso de anulación porque va a saber que si pierde el recurso de anulación el contratista va a cobrar lo que le debe y va a hacerse efectivo a través de la fianza entonces ese debe ser un mecanismo para regular el proceso otra eliminar la obligación de declarar lo que es de dominio público no es posible pues que los los procesos arbitrales se llenen de declaraciones todos los días tenemos que declarar porque me eligieron en tal en tal arbitraje en tal otro cosas que son de dominio público ok yo te voy a elegir si es que debo declarar lo que no se conoce pero lo que es de dominio público llenamos los expedientes pero ahora tenemos el faro de transparencia tenemos diversos diversas instituciones las que permiten difundir los impedimentos de los árbitros entonces uno toma conocimiento de todo entonces no hay necesidad de burocratizar el problema arbitral otro tema que creo que es importante es básicamente ampliar el el registro nacional de árbitros abrir las puertas de par en par como ya dije para que puedan arbitrar más personas regular el incumplimiento de sanciones esas sanciones son leoninas o sea si te olvidas de declarar te pueden hasta inhabilitar para seguir arbitrando eso es imposible acaba de decirnos Enrique oye atropellan una persona no se pueden eliminar los autos oye te olvidas de declarar ya no vas a ser ya no vas a ser árbitro puede ser tiene que haber cierta proporcionalidad en todo y bueno también creo que hay que eliminar la posibilidad que lo se administre un órgano institucional de arbitraje ya el reglamento ahora lo ha circunscrito al tema de bienes y servicios pero bueno si va a tener un rol designador de designación residual en fin de sanción ok que se dedique eso como un consejo superior pero que ya no administre arbitrajes que creo que es la intención porque ellos mismos no quieren ya seguir arbitrando esas son creo las ideas centrales que deben trabajarse pero lo cierto es que hay que tener presente que ahora apuntar a una modificación de la ley es iluso ojalá se pueda hacer llegar algo para modificar algunas cosas lograr la mayoría parlamentaria y avanzar esto pero lo más importante la tarea del presente es defender el arbitraje persuadir que es el medio más rápido y eficaz de solución de controversias muchas gracias gracias Ricardo creo que todos los miembros de la mesa coincidimos en la necesidad de que se perfeccione y se mejore y se revisen algunos temas que efectivamente no son adecuados actualmente para el desarrollo del arbitraje en materia de contrataciones y lastimosamente coincidimos con la última frase que has dicho probablemente no sea el mejor momento para poder llevar adelante estos cambios no hay un interlocutor aunque en fin dicho esto no sé si hay tiempo para algunas preguntas del público Marco estamos con el tiempo o podemos recibir algunas preguntas del público si tenemos tiempo doctor déjeme enviarle por el chat las preguntas del público mientras vamos viendo las preguntas del público una brevísima brevísima segunda ronda Elvira una réplica de un minuto respecto de lo que has escuchado los copanelistas si coincides y este y si tu bola de cristal se ve más opaca o más este limpia gracias no 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 mi bola mi bola de cristal se oscurece cada día y se oscurece como se oscurece el país o sea mientras tengamos mensajes políticos en los que hoy día nos dicen blanco y mañana nos dicen negro veo muy difícil que nosotros este podamos iluminar un buen futuro para el arbitraje porque les pregunto ven un buen futuro para el país o sea si en lo macro no nos logramos asentar menos va a ser en lo micro vuelvo a repetir no podemos concentrarnos en el árbol sin ir al bosque me vas a hacer llorar Elvira bueno mírenme de costadito y vean mi hermoso perfil de bruja este sí a ver los problemas se enfrentan dándoles la cara o sea si nosotros pensamos que estamos en el mundo mágico de Disney nos vamos a dormir y de pronto nos va a caer la luz de encima yo los invito a que veamos la realidad a que abramos los ojos y que antes que ella nos aplaste las instituciones como la Cámara de Comercio de Lima las instituciones como la Católica y los demás centros de arbitraje los árbitros en general y los operadores del sistema que se benefician con el sistema que creen en el sistema unamos fuerzas nuestros reclamos aislados no nos van a llevar absolutamente a nada y las instituciones deberían de comandar esta lucha entonces si alguien me está escuchando y supongo que nos están escuchando muchos vamos un paso adelante adelante gracias muchísimas gracias Elvira Alberto gracias Gonzalo bueno después de las palabras de Elvira si puedes un paso adelante es lo imprescindible y bueno lo que he escuchado compartir mucho de lo que ha expuesto Ricardo ciertamente que actualizando esos temas que hemos tenido tocando el tema de calendario tan importante recogido ciertamente en esta última modificación del reglamento algo de alguna forma tímida tal vez porque se dice que va a ser un calendario a partir de concluida la etapa postulatoria lo ideal es tener un calendario de inicio pero sí se pueden hacer algunas cosas bien reglamentarias es el momento no es el momento hay muchas cosas que hacer en algún momento habrá que hacerlas esperamos por el bien del institucional de todo lo que estamos comprometidos con ella a que estas cosas vayan fluyendo un paso adelante como dice el libro gracias Alberto Quique brevemente yo sí creo que el arbitraje con el Estado puede merecer ciertas regulaciones especiales no con la finalidad como es que se ha entendido en el pasado y hasta ahora de tratar de darle cierta ventaja al Estado para que ayudarlo a ganar ¿no es cierto? como si el Estado o la contraparte no debieran ganar en función de los méritos de su caso sino en función de las ventajas que se le está dando al Estado pero en mi experiencia como árbitro sí he encontrado en ocasiones problemas que tiene el Estado por ser el Estado o sea el Estado no puede contratar libremente los apoyos que necesita para el arbitraje entonces por ejemplo para hacer un peritaje tiene que convocar a un concurso le toma tiempo hacer el concurso definir el ámbito del concurso a veces el concurso se cae y dentro del arbitraje ya no tiene tiempo entonces pide la prórroga y no se la dan o pide la prórroga y la otra parte se opone porque dice no se está respetando el principio de igualdad de armas por poner un ejemplo pero pasa mucho me ha pasado también muchas veces que sale el procurador a defender el caso porque le corresponde porque es su trabajo y porque legalmente es lo que tiene que hacer pero el área usuaria no le da la información porque no llega a tiempo hay una burocracia por medio y el procurador termina haciendo lo mejor que puede ¿no es cierto? con argumentos que no son los que van a realmente prevalecer pero el área usuaria llega tarde y cuando llega el área usuaria entonces en ese momento el procurador quiere volver a defender el caso a argumentar presentar pruebas todo tarde ¿no es cierto? entonces el Estado no es un particular o sea un particular toma las decisiones en el acto y puede actuar inmediatamente puede contratar la asesoría que necesita inmediatamente el Estado no es así entonces hay que comprender la situación que tiene el Estado cuando sale a litigar pero eso no significa que vamos pues a vendarle los ojos o taparle un ojo y amarrarle las manos al particular para ver si el Estado con cierta ventaja le puede ganar no se trata de eso porque en los procesos arbitrales debe ganar el que tiene la razón no hay que privilegiar a nadie si hay que entender que el Estado a veces tiene dificultades por ser el Estado y es ahí donde yo sí creo que deberíamos apuntar si es que queremos mejorar el arbitraje con el Estado pero no no en la dirección en la que estamos el día de hoy que estamos estamos arruinando el arbitraje y estamos entrando en un hoyo profundo al cual no vamos a salir gracias Kike Ricardo sí bueno yo solamente quisiera confirmar y estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho y con lo que tú dijiste al empezar tú al empezar dijiste que no hay que tocar la ley de arbitraje y eso es algo muy importante efectivamente Alberto nos ha traído a colación hace 24 años cuando yo tuve la suerte de elaborar el primer proyecto esta ley yo dije simplemente esto va a resolverse en la vía arbitral de acuerdo a la ley de arbitraje y punto no más regulación que se resuelve en la vía en el arbitraje pero ya con el correr del tiempo como bien hemos dicho se ha llenado de regulaciones esto cuando el tema se sacó del poder judicial precisamente por el exceso de regulaciones para ir a un tema totalmente desregularizado entonces ahora ya parece que al final se judicializa todo porque ahora de estas discusiones van a la vía arbitral acaban en un proceso arbitral más o menos rápido pero regresan al poder judicial vía el recurso anulación entonces para qué hemos sacado todo esto del poder judicial yo no creo que haya que hacer una ley especial yo creo que en la ley de arbitraje hay que poner perdón en la ley de contratación del estado hay que poner una que otra cuestión sobre el arbitraje en contratación pública que lo regule que establezca estas medidas a las que alude Enrique y punto y dejar la ley de arbitraje intocable no meterle para nada la mano es una ley perfecta hay que eliminar este proyecto del 2020 acuérdense que había un dictamen ya favorable para eliminarlo ahí se durmió el sueño de los justos ahora no sé con este congreso de repente podemos sacarlo ojalá pero eso hay que hacerlo entonces no hay que dejar las tareas pendientes hay que hacer las cosas como decía Elvira y hay que encarar y hay que defender el arbitraje con data con información con pruebas para que la gente se dé cuenta y digan pues es verdad esto es lo que hay que hacer hay que insistir en esto mientras más cosas saquemos del poder judicial y metemos al arbitraje va a ser mejor para que haya administración de justicia para los que más necesitan etcétera eso es lo que quería decir oye no muchísimas gracias a todos yo además siempre pongo ya creo que Elvira y Enrique no sé si Ricardo y Alberto yo siempre pongo la historia de éxito del arbitraje en materia de expropiaciones en el Perú que es un caso que se estudia en una serie de lugares es decir cómo logró el Perú a través del arbitraje lograr que las expropiaciones de en ese caso concreto del aeropuerto Jorge Chávez puedan terminar dándose el justiprecio en un periodo que demoró entre ocho meses y un año cosa que en el Poder Judicial no se había logrado en tres entonces hay una historia de éxito y creo que todos coincidimos y que hay que defender esta institución pero claro solos no lo vamos a poder creo que la convocatoria de este noveno simposio internacional de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima debería servir para que la Cámara pueda liderar esta esta defensa para aquellos aún no conversos en las bondades y ventajas del arbitraje tanto nacional como internacional dicho esto agradezco a todos por sus maravillosas y extraordinarias presentaciones y regreso con Marco para que continúe el Congreso muchas gracias nuevamente muchas gracias a todos los panelistas por sus interesantes intervenciones y al doctor García Calderón por su excelente conducción nos quedamos con sus observaciones y recomendaciones sobre las buenas prácticas que se deben trasladar al arbitraje de contratación pública y en los temas en los que en realidad hay que ponerle el foco antes de criticar el mecanismo gracias y y